El año 2020 fue un año un poco diferente a los años anteriores. Por motivo de la pandemia, nosotros pudimos matricular normalmente hasta el día 16 de marzo. Posterior a ello, ya el COE Cantonal determinó que se cierran todas las actividades presenciales y por ende la prestación de servicios de matriculación a partir de 17 de marzo de 2020. Bueno, nosotros teníamos una tendencia de matricular más o menos de 6.000 vehículos a 6.500 vehículos en los años 2019, 18, 17. Sin embargo, este año 2020 cerramos con 7.936 vehículos matriculados en el año 2020. El año 2019 matriculamos 6.220 vehículos. Se debe a dos factores, yo creería. Uno es que no todos los municipios pudieron obtener la autorización para la matriculación vehicular, uno. Y dos, entendamos que el año 2020 ya no se exige la tasa solidaria como requisito para la matriculación. Entonces, muchas de las personas que matriculaban en otra provincia por el concepto de no pagar la tasa solidaria, en este año regresaron ya y pudimos obtener un número mayor a usuarios que matriculan vehículos dentro de nuestro cantón. Yo creo que esas fueron las dos condiciones que permitieron al GAN Municipal de Girón aumentar el número de matrículas dentro del año 2020. Bueno, de acuerdo a un comunicado que emite el SRI, en conjunto con la Agencia Nacional de Tránsito, se pretende emitir ya los valores de matrícula para el año 2021 a partir del día 18 de enero, que es lunes 18. A partir de ello esperamos nosotros también obtener la autorización del sistema para permitir ya iniciar el proceso de matriculación. Una vez emitido el valor de matrícula, se puede ya hacer el pago en cualquier institución financiera y con esos pagos ya se permite realizar el proceso de matriculación. Ahora, este 2021 entendamos que no se podría hablar cuán efectivo va a ser la calendarización. Esperemos que se mantenga, que sea igual al 2019, que no tengamos modificación al respecto, que la emergencia mejor vaya solucionándose y así poder seguir trabajando como se trabajaba en años anteriores. Entenderíamos que este año 2021 va a ser igual al 2019 con el mismo proceso de calendarización, febrero 1, marzo 2, abril 3, mayo 4 y así sucesivamente hasta noviembre, que es el dígito 0.